Descarga gratis a tu teléfono o tablet la aplicación de Medios Provincia y con un solo toque vas a estar informado al instante de lo que pasa en La Rioja, el país o el mundo. Todas las fotos y videos de lo que está pasando ahora. Mira a Canal 13 en HD, en vivo y escucha nuestras radios. Todo desde tu celular o tablet. Información y entretenimiento en la palma de tu mano y con la máxima calidad de imagen y sonido. Descargala ya en tu Play Store. Es gratis. Búscala como Medios Provincia.